Hola chiquillos, hola bonito, hola bonito, hola bonito, hola 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 hola, 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 mira que grande ese, esta enorme, mira que son suaves, son súper suaves ¿se la de acá? no, mira esos floresitos, pensar que no se los ponga, en realidad me van a ponerse como los cristianos si no, mira, 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 empatico He empatico hombre son como mascotitas el gran porte está pensando en ese grado, si es como una knit Vamos a ver Hola Uy, ese es el otro Esa es la de Carecita No, bebé, está grabando el paisaje Está grabando el paisaje, grabalo, grabalo ¿Está grabando? Sí, grabaste Esa que es comida ¿Eh? A ver, ponle el dedito ¿Qué te hace si le ponía el dedito a la boca? Oh, qué lindo Es tan precioso, oye Super macito Esto debe haber crecido acá Para el adulto Pero los animales deben ser los mismos Con la represa Sí Es precioso Nunca había tocado así como mascota a un pez Sí Sí Sí, es bien ¿Les debe gustar? Quizás no, están acostumbrados a sentir gente al pueblo Está relajado acá Está relajado acá Ahí está Mira cómo deja que... Claro, porque un pecado en medio natural se arranca, po Sí, po Se asusta Lo corto ya ¿Vamos a estar largo? No 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 No